Peregrinación para conocer los grandes tesoros de la cristiandad y tierra santa del 11 de septiembre al 8 de octubre. En España, la Catedral de la Almudena de Madrid, Ávila, la tierra de Santa Teresa de Jesús, Fontiveros, la ciudad natal de San Juan de la Cruz, Alba de Tormes, donde está el cuerpo de Santa Teresa, la Catedral y la Universidad de Salamanca, la Catedral Gótica de León, el primer Carmelo Descalzo, en Segovia. En Roma, las Basílicas Papales, la Scala Santa, la Roma Imperial, la Roma Barroca y estaremos en la audiencia con el Papa Francisco. En Turquía, la Ruta de San Pablo en Colosos, la Odisea y Antioquía. En Capadocia, su impresionante paisaje y sus antiquísimos monasterios excavados en roca. En Estambul, la Basílica de Santa Sofía y la Mezquita Azul. En Rusia, estaremos en Moscú para conocer sus tres catedrales, sus iglesias y monasterios ortodoxos. En San Petersburgo, la Catedral de San Isaac, la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y el Museo del Hermitage. En Tierra Santa, el Monte Sinaí, la Basílica de la Natividad en Belén, el Santo Sepulcro en Jerusalén, Betania y Jericó, Nazaret, el Monte Tabor, el Mar de Galilea, Caná, el Monte Carmelo y Jaifa. El viaje incluye transportación aérea, traslados terrestres, hoteles, alimentos e impuestos. Informes a los teléfonos 4980-8641 y 9171-1355 o en www.viavaticano.com. Estoy aquí anotando los teléfonos. 4980-8641 y 9171-1351. Y el itinerario completo está en www.viavaticano.com. www.viavaticano.com. España, Roma, Turquía, Rusia y Tierra Santa. ¿Como todos tus viajes incluye todo? Sí, sí, todo. Sobre todo hacemos muchos vuelos porque vamos pasando de país en país y vamos a tocar tantos lugares. Ahora, según el tiempo que tenga la gente, puede hacerlo modular, ¿no? Quiero nada más Rusia y Tierra Santa o quiero Roma y Turquía. O sea, se presta un poco para que cada quien escoja su itinerario, ¿no? El itinerario, pues, es de 28 días. Nos acompaña el padre Bautista, ¿no? Francisco Javier Bautista. Estuvo contigo la semana pasada en un programa tuyo. Es un padre excelente. Y, bueno, pues, le llamamos los tesoros de la cristiandad porque vamos a ver tanto de occidente como de oriente, ¿no? Sí. Pues usted anímese, mire, vamos para grabar iglesias, conventos, monasterios, basílicas, catedrales en Moscú, en San Petersburgo, luego Tierra Santa, véngase con nosotros. ¿Tú vas, Brenda, a ver iconos rusos o no? En esta ocasión no iré a Rusia, pero, Roberto, ha salido una cuestión súper bonita e interesante de brindar la posibilidad de hacer un taller de iconografía en un crucero. Los peregrinos que participen en este viaje que organiza el señor Ángel tendrán la posibilidad de escribir un ícono. No desde el proceso de preparar la madera y aplicar el oro, pero sí la experiencia de escribir el divino rostro y tener ese cara a cara, esa experiencia de ser atraído y tener esa experiencia manual y ese poco a poco ir a lo profundo que posibilita el ícono en la persona que está ahí. Uno humildemente pone su fe, pone ese estar ahí y nuestro señor hace el resto y nos mira, dice nuestro nombre y todo se da por añadidura. ¿Cómo está eso, Ángel? ¿Cómo que un curso para escribir? Porque el recuerdo es lo correcto, no se dice pintar iconos, lo correcto es decir escribir iconos en un crucero. Brenda va a dar un taller. Sí, bueno, precisamente para cuando se clausura el año de la fe en noviembre, estamos preparando una peregrinación que va a seguir los pasos del Papa Francisco desde Roma hasta luego tomando un barco para seguir la ruta de los grandes exploradores y de la evangelización portuguesa, desde Portugal hasta Brasil, tocar todas las tierras que tocaron los evangelizadores de portugueses en el nuevo continente y luego ir hasta... ¡Wow! De Portugal, el crucero, a Brasil. A Brasil. Costeando Portugal, cruza el océano y luego costeando Brasil. Y luego llegamos hasta Buenos Aires para ir a ver el lugar natal del Papa Francisco y todo. ¿Cuánto tiempo hace el barco de Europa a Brasil? Bueno, en total es un crucero muy largo porque son 18 días de crucero, aparte de tocar otras ciudades en Europa, va a Lisboa donde iremos a Fátima, a Barcelona, a Génova y luego del otro lado en América, pues estaremos en Recife, Salvador de Bahía, Río de Janeiro, varias islas brasileñas, hasta Buenos Aires. Un proyecto muy interesante, sobre todo que en el tiempo que tenemos navegación vamos a tener varios talleres, el que quiera aprender esta técnica de la iconografía oriental, los iconos bizantinos, pues es una experiencia mística más que manual. Eso incluido también en el viaje. Sí, también en el viaje. Con la gran iconógrafa Brenda Toño. Mire, hablando de viajes y de Tierra Santa, mire este recorrido que le vamos a presentar, nos lo envió el Centro Televisivo Vaticano. Según la televisora del Papa, mire cuáles son los puntos infaltables, lo que no puede uno dejar de visitar cuando va de peregrino a Tierra Santa. Y se lo mostramos por el viaje que viene ya, el que decíamos que va a Rusia y luego Tierra Santa. Esto es lo que no puede dejar de visitarse y de conocer allí en la Tierra del Señor.